Tengo miedo, tengo mucho miedo, Cristal está lleno de odio y quiere fijarse en toda costa, Dios mío. Lucia, no te preocupes, mira, tú tienes que tener Ferraulito, él es muy inteligente, él no va a hacer nada para arriesgar ni a tu mamá ni a la taza. Además, yo estoy seguro de que él espera que llegue a la policía y no va a intentar nada temerario. Es verdad, Lucia, la policía ya está destrozada detrás de Cristal y yo sé que van a llegar a tiempo para evitar que pueda ocurrir lo peor. Por lo menos alguien se comunicaría con nosotros. Por favor, dicen conmigo, vamos a pedirle con todas nuestras fuerzas a la viejecita de Guadalupe que protege, que los protege a mi mamá para huir a la taza. Sí, sí. Ay, yo no aguanto más. Lucia, por favor, dime dónde se oculta Cristal, yo tengo que ir hasta allá. Camilo, Camilo, escúchame, yo sé cómo se siente, pero con ir hasta allá no va a solucionar nada, todo lo contrario. A lo mejor esto podría complicar más las cosas. Pero yo no soporto más ese silencio, yo me siento como un idiota y como un cobarde estando aquí. Pero tú no eres ningún cobarde, Camilo. Mira, no te lo sabemos lo valiente que eres, Natancha también lo sabe. Pero simplemente no puedes ir hasta allá, tienes que dejar a la policía que haga su trabajo. Y hay que rezar mucho, hay que rezar mucho por nuestros seres queridos. Si a la taza le pasa algo malo, yo me muero. Muchas gracias por el aviso, no se preocupe, nos acargamos de todo enseguida. ¿Quién era, Lucia? Era de la policía, para avisarnos que podíamos pasar a recoger el cuerpo de la abuela. Vicente, Vicente te puedes desocupar tú de toda la referencia al funeral. Yo la verdad no me siento capaz de hacerlo. Claro que sí, Lucia, cuenta conmigo. Por favor, contrata una capilla para velarla. Y todo lo del cementerio, ¿sí? Tranquila, Lucia, despreocúpate, yo me voy a ocupar de todo. Bueno, con permiso. Yo te acompaño, Vicente. Bueno, ¿y tal dijera a una Lisette que Don Ericchieta está muerta o piensa en ocultárselo? Yo tengo que decírselo de alguna manera. Valmina, por favor, búscala y lleva al estudio. Yo veré cómo le voy a dar la noticia. Dios mío, ¿qué fue esto tan feo que acabé de sentir? Es como si hubiera pasado algo muy mal. Ay, mi hijita, por favor. Que no te ha pasado nada, por favor. Aquí está la niña, mi amor. Ay, gracias, Valmina. ¿Nos dejas un momento solas? Sí, mi vida, con permiso. Está pasando algo, Lucía. Desde que Chico y yo llegamos del colegio, nos dimos cuenta que estaba pasando algo. Tienes razón, Lisette. Están pasando cosas muy malas. Por eso te llamé. ¿Por qué tú tienes el derecho de saberlas? Cuéntamelo todo. Yo ya soy grande. Lo que te voy a decir no es nada bueno. Es muy triste. Pero tú tienes que saber que en la vida, bueno, a veces pasan cosas feas y tristes. Dime tú todo lo que está pasando, Lucía. Te prometo que me voy a portar como una señorita. Está bien. Tú sabes que tu amiguita estaba mal de salud. Bueno, su corazón no resistió más. Y lamentablemente, tu abuelita falleció. Mi abuelita está muerta, Lucía. Sí, sí. Yo sé que es muy dolorosa y triste. Pero tienes que ser fuerte, así como me lo prometiste. Que la quería mucho, Lucía. No sé, mi amor. No sé. Aunque yo me recaneaba cada ratito. Yo sé que era porque yo era mayor. Y la impacentaba mucho. Yo la quería mucho, Lucía. Ella siempre me cuidó. Siempre me cuidó. Yo también la quería mucho. Y mira, hay que rezar por su alma. Y pedirle a Diosita, a la vejecita, que la tenga junto a él. Bien, ¿por qué no mejor juntamos nuestras manos y rezamos? Anda, a ver. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Eres que tu puta, tu puta, tu puta, tu puta. En el cielo, tu cara. En el cielo, tu madre. ¿Se lo dijiste? Sí, pero le dije que había muerto de un ataque al corazón. ¿Y cómo lo tomó? Pues aunque la doyó mucho, yo creo que lo asumió bastante bien. Los niños aceptaron con más facilidad que los adultos de los golpes duros de la vida. Gracias a Dios que sea así. Ahora Chita está con hecho consolándola. Bueno. No.